En este último capítulo, ¡vamos todos al estadio! Disfruta del gran ambiente que se vive en el Héctor Espino. Diviértete con tus amigos, tu familia, tu pareja o con quien tú quieras. Así juntos, venceremos a los águilas de Mexicali que se enfrentan a Naranjeros de Hermosillo. Este martes 6, miércoles 7 y jueves 8 de noviembre a las 7.30 de la noche. ¡Vivamos juntos este último capítulo con nuestros naranjeros! ¡Gracias!